La tarde del día 10 de junio fue festiva para el arciprestago en Nuestra Señora de la Asunción. Un grupo de cerca de 30 adultos recibían el sacramento de la confirmación. También hay algunas sesiones de confirmación por arciprestagos, como esta, este arciprestago de la parte oriental de la diócesis, que son confirmaciones para adultos. Algunos porque de estudiantes, de muchachos, no pudieron, se les pasó, no encontraron a lo mejor el momento oportuno, estaban sobrecargados de estudios y ahora ya más serenamente toman esta decisión, se preparan y con mucho gusto yo les imparto la confirmación. Otros ya es con motivo de que se van a casar y entonces en vez de hacerlo de una manera rápida y aislados de todos, lo hacemos en estas celebraciones comunitarias. Y otros son ya incluso mayores, pues que han descubierto que no estaban confirmados, les gustaría recibir este sacramento que es la fuerza y la luz del espíritu para poder afrontar la vida de otra manera. La parroquia de Laredo, Nuestra Señora de la Asunción, uno de los ejemplos más puros de gótico clásico en Cantabria, construida en el siglo XIII con el retablo de la Virgen de Belén, acogía esta celebración. Tras un tiempo intenso de preparación, adultos que toman esta decisión libre y voluntaria de confirmar la fe que recibieron en el bautismo. Se han casado o se ha casado alguien en su familia y dice, ah, pues yo no estoy confirmado, pues yo quiero confirmarme. Es decir, es un encuentro de una forma distinta con la Iglesia y con toda esta historia del encuentro otra vez con el mensaje de Jesucristo. Y por lo tanto, digamos que es una catequesis distinta, son gente que trabajan, que tienen su vida, que tienen sus familias, sus niños, tantas historias. Entonces, hay que adaptarles un poco a la catequesis a su vida real. La ceremonia estuvo presidida por don Manuel Sánchez Monge, obispo de la Diócesis, acompañado por el arcipreste y sacerdotes del arciprestazgo. El sacramento de la confirmación es el momento más indicado para dar este paso adelante y para no ser cristianos del montón, cristianos mediocres, sino acoger el don del Espíritu Santo que nos lleva a conocer a Jesús por dentro y a comprender sus enseñanzas. A Jesús hay que conocerle por dentro. ¿Qué sentimientos tiene? ¿Cómo vive Él? ¿Cómo nos enseña a vivir? ¿Dónde pone los acentos? ¿En quién se fija? Todo eso lo descubrimos con la ayuda del Espíritu Santo. Es el conocimiento interno de Jesús del que hablaba San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. Es el amor. Es el amor. Es el amor. Tengo la satisfacción de decir a toda la comunidad de la unidad pastoral que estas personas han sido y han recibido la parquesis adecuada a su edad ya adulta. Amor del Espíritu. Amor del Espíritu. Amor. Amor del Espíritu. 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 Amor del Espí el Papa habló de la unidad de la Iglesia en la Audiencia General del pasado miércoles sobre la confirmación.